Quizá el más grande experto de pensiones en México es Carlos Ramírez, socio de Integraria Consultores. Querido Carlos, qué gusto saludarte. Qué generoso, David. Muchas gracias. No, no, agradeceme cuando mienta para ser generoso, pero ahora no digas nada. Creo que tú eres de las personas que más sabes. Y además estos temas los veniste advirtiendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Pues claramente, digamos, México enfrenta un gran desafío en materia pensionaria y por supuesto hay mucho que hacer en este terreno. Nada más que hay que hacer las cosas bien, David, porque sacar ocurrencias de último minuto puede incluso complicar más las cosas en el futuro. A ver, te iba a decir porque te pareció una ocurrencia, pero déjame que parezca más entrevista. De esto que se ha conocido y que dicen que lo van a votar el lunes, lo va a pasar comisiones el lunes y lo quieren aprobar el mismo lunes, parecería que es expropiatorio de las pensiones, ¿no? Mira, es importante separar para que también no confundamos al público y no alarmemos a los ahorradores del sistema. Todos los trabajadores que tienen una cuenta FORE y que están ahorrando ahorita para su pensión no tienen nada que preocuparse. En estos momentos esta iniciativa, que como bien dices, seguramente será aprobada el lunes, no los toca. Es decir, no les afecta en ningún sentido y por tanto pueden estar tranquilos. Sin embargo, sí tiene una arista que es delicada y peligrosa, David, que tiene que ver con los que ya se jubilan, es decir, con los que ya cumplen la edad del retiro. Y que en México, por una situación muy peculiar, que es que desafortunadamente muchos mexicanos no saben, incluso hoy, después de que llevamos 26 años en el sistema, no saben que tienen una cuenta individual. Sus familiares no lo saben tampoco y entonces van dejando el tiempo para tomar la decisión del retiro. Esta iniciativa lo que hace es que a partir de los 70 años, es decir, si tú en tu edad de jubilación que te corresponde, que es 65, cinco años después no has reclamado los recursos que están en tu cuenta individual de la FORE, el gobierno que en el pasado o hasta el día de hoy son las Afores las que lo siguen administrando y los que le siguen generando rendimientos, ahora el gobierno dice, no, 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 ya no van a ser las Afores, ahora vamos a ser nosotros, gobierno, quien vamos a tomar ese dinero de las cuentas, entre comillas, abandonadas, vamos a crear un fondo colectivo y vamos con ese dinero que está ahí en ese fondo colectivo, le vamos a dar mejores pensiones a otros, es decir, a otras personas. A mí me es tomar el dinero, corrígeme, es que no quiero ser exagerado, a mí me suena esto a vamos a tomar el dinero de los que están descuidados para dárselo a otros. Pues suena... Que es dinero que tiene un dueño, o sea, que es dinero que no debería contar el gobierno mexicano con él porque tiene un dueño, un dueño cierto, un dueño real, que ahí está y más bien la campaña debería ser que la gente se informara, ¿no? Esa debería de ser la campaña, ese debería de ser el propósito del gobierno, es decir, salir y además este gobierno en particular que tiene una gran capacidad de comunicación, el presidente que tiene una gran credibilidad y legitimidad entre muchos mexicanos... Y tiene un programa de dos horas diario. Exactamente. Sería un gran vocero. Señores, vayan a reclamar su dinero de la FORE, no lo abandonen. Pero no, el gobierno en vez de estar haciendo una campaña para que la gente recupere lo que es suyo, dice, no, 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 como bien dices, gente vulnerable, desprevenida, si tú quieres, su dinero se va al fondo colectivo y ese dinero va a servir para financiar las pensiones o mejorar las pensiones de otros. Entonces, es hasta cierto punto kafkeano, David, porque es romper con el principio básico de la individualización del ahorro. El ahorro está individualizado por una razón, porque es tu dinero, no es de nadie más, no es del gobierno, no es de nadie. Y aquí se rompe, de alguna u otra manera, se rompe con esa ley básica de este sistema y por eso yo he calificado esta iniciativa como una mala y una peligrosa idea, David. Sí, es que es una mala y peligrosa idea, porque además con eso de decir, no, es que le vamos a dar mejor pensión a los que sí están atentos, ¿no? A los que sí están atentos que además hay un carácter aquí de regresividad, por decirlo de alguna manera, es decir, los desprevenidos, vamos a caracterizarlos como los acabas tú de nombrar, son personas que suelen ser las más vulnerables, que no se enteraron que tenían un cuenta individual, que sus deudos, sus familiares en caso de fallecimiento del trabajador no sabían o no supieron cómo recuperar ese dinero, que se fueron del país, puede haber distintas razones por las cuales no reclamaron su dinero y a esos su dinero se lo lleva el gobierno, dice, no, tú ya no vas a venir y si vienes te prometo que te lo doy, pero bajo qué reglas, quién sabe. ¿Por qué dicen? Es que ya no prescribe desde el 20, creo que no prescribe, ¿no? No, es que, a ver. O sea, el derecho jamás ha prescrito, porque lo ponen como una de las montajas del cambio a la ley. Es parte de la trampa de la forma en cómo lo han querido vender, que ahora le están creando la imprescriptibilidad al ahorro cuando eso siempre ha existido. De hecho, David, déjame decirte, los gobiernos anteriores, el gobierno de Peña, el gobierno de Cairón, el de Fox, teniendo este dinero ahí, que sabían que existía y que la ley establecía, 10 años, ojo, 10 años, ahora lo quieren reducir a 5, pero 10 años, sabían que había un monto de recursos, nunca se atrevieron a tocar ese dinero. Es que no es del gobierno. Claro que no es del gobierno. Creo que aquí hubo un principio de fondo, es que ellos, que este gobierno y estos legisladores asumen como que es dinero del gobierno. No es del gobierno, es de personas individuales, de Carlos Ramírez, de David Páramo, o sea, personas, lo individualizo así porque son personas que tienen su cuenta. Efectivamente, es gente, ahora sí que, gente de verdad. Gente de carne y hueso, como dirían los amigos del lugar común. Exactamente, que ahorró a lo largo de su vida, que trabajó, que merece este dinero, ellos, y si ya no están ellos, sus familiares. Pero bueno, el punto aquí, David, es que el gobierno, a mí lo que me parece más engañoso de esta iniciativa es que a siete semanas de la elección presidencial se les ocurre hacer esta reforma de pensiones. Sí, porque no lo hicieron en el 20 y que hicieron una muy amplia reforma de pensiones. Exacto, ahí lo hubieran podido hacer y no lo hicieron. Y entonces el presidente sale todas las mañanas a decir, van a tener ustedes pensión del 100% con esta reforma. Sí, nada más lo que no dice y nunca dijo hasta ahora que ya salió la iniciativa, es, vamos a darles a ustedes un copete de pensión con el dinero de otros, con el dinero de otros. Y algo muy importante que no puede perderse de vista. El presidente López Obrador se va el 30 de septiembre. Obviamente, si hay dinero suficiente en este fondo para cumplir la promesa o no, a él ya no le va a importar. Le va a importar a los futuros gobiernos que cuando el fondo no tenga suficientes recursos, no va a ocurrir ahorita, no va a ocurrir en los primeros años, porque ahorita hay pocos pensionados de la generación Afore. Pero en el futuro se nos viene una avalancha de pensionados con Afore. ¿Y qué pasa cuando ya no va a haber dinero suficiente en el fondo? ¿Quién va a poner la diferencia? Pues claramente va a ser un hueco, un hoyo fiscal adicional al que ya tenemos en materia pensionaria de difícil pronóstico. Pero es heredarle a los futuros gobiernos un problema que no existe hoy, David. Con una aberración económica grave. Porque dicen, esto es un capital semilla. Y con las utilidades del Tren Maya, el Interoceánico, mexicana de aviación, con eso se va a llenar. Primero ese dinero ya lo habían destinado a otra cosa. Y en finanzas personales es un absurdo. Un ridículo, un gasto cierto, tratarlo de financiar con un ingreso incierto. Tal cual. Y así es. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada e insisto, eres el más grande conocedor del sistema de pensiones de este país. Te lo agradezco mucho, eres muy amable. Muchas gracias y buenas noches a todos. Que te vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.